Creída, creída que estás mi amor Eh, creída Y tú nunca cambiarás Eh, creída No te das cuenta que me hace llorar Eh, creída ¿Qué te hace creerte así? Eh, creída Como quisiera poderte olvidar Eh, creída Todos quisieran lograr tu amor Eh, creída Si tú a nadie se lo das Eh, creída Pronto con todos te vas a quemar Eh, creída Entonces sola quedarás Eh, creída Eh, creída Mas no siempre te va a durar Eh, creída Pronto el día llegará Eh, creída En que mi amor vengas a implorar Eh, creída Creída Creída, creída Creída, creída Vas a pagar Verde Que usted roots glissez Pero no siempre te va a durar ¡Paper Por tinta Mars T下